Mis amados, quiero que me presten la mayor atención a esto que quiero transmitirles de parte de Dios. Hay un único Salmo que se le atribuye a Moisés. Es el único Salmo que la Biblia dice que él dijo, recitó y luego fue llevado a las páginas de la Biblia. Es un Salmo pequeño, está en el Salmo 90, versículo 12. Salmos 90, capítulo 90, versículo 12. Es el único Salmo que se le atribuye a la pluma de Moisés. Dice lo siguiente, puede variar conforme las revisiones, esta es la que yo tengo. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo leeré otra vez, lo repetiré, porque es muy probable que al leerlo la primera vez no sepamos apreciar la riqueza extraordinaria de este versículo. Enseñanos, es una oración, de tal modo a contar nuestros días, a contabilizar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Lo que está diciendo es que el hombre sabio, la persona sabia, se tiene en cuenta o se da cuenta de la brevedad de la vida. Lo que hagas con tu tiempo, lo que hagas con tus días, lo que hagas con tus semanas o con tus meses, determinará si eres sabio. Si algún día podrás decir como el salmista, enséñame a contar mis días, de modo que haya descubierto que he adquirido más sabiduría. Que he administrado de tal manera el tiempo en mi vida, que soy más sabio que hace 3, 4, 5 años atrás. 86.400 segundos nos depositan todos los días. Algunos creen que han de vivir eternamente y aunque al otro día hay un nuevo depósito de vida, un nuevo depósito de pulmones nuevos, un nuevo depósito de un corazón que sigue latiendo, un nuevo depósito de sangre que fluye, algún día eso no va a ser así. Algún día ese depósito no va a estar o el depósito va a ser menos. Y si no aprovechas cada día, día por día, entonces no podrás añadir sabiduría en el resto de tu jornada por el paso de esta vida. Está llena la red social, a mí me escriben miles, nos escriben miles por semana diciendo, yo siento que Dios me va a dar las naciones, siento que Dios me va a levantar y yo siento algo en lo profundo. La mayoría no lo logrará, solo sienten, tienen sueño, yo quiero que Dios me unja, pero no hacen nada, no hay intención. Algunos ni siquiera se van a casar por no tener un plan de trabajo. Si a alguien te gusta tienes que trazar un plan y decir, a ver, ¿cómo hago para conquistarla? ¿Cómo hago para que caiga rendida a mis pies? Primeramente desodorante y pastilla de menta y después, alguna canción de amor. Pero tienes que ser intencional. Y ustedes dirán, ¿y por qué dices eso? Porque conozco gente que dice, si es para mí, Dios me la va a mandar. No. Si no trazas un plan, lo más probable es que nunca te cases. Si no trazas un plan para que Dios te use, lo más probable es que Dios nunca te use. Necesitas un GPS, un sitio donde arribar. Dice la Biblia, yo tengo planes buenos para ustedes, planes de bienestar, no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Dios dice, yo tengo planes. Yo te quiero llevar a un buen destino. Ahora pregunto, ¿cuántos creen de que Dios tiene planes buenos para ustedes? ¿Cuántos dicen, yo sé que Dios tiene cosas buenas preparadas para mí? ¿Las van a esperar o van a provocarlas? ¿Van a esperar que llegue a tu puerta o vas a hacer algo para que ocurra? Y ustedes me dirán, pero si es de Dios, no es que Dios lo hace todo. Dios le decía a Israel, te daré la victoria, pero tú marcharás en contra de tus enemigos. Dios le decía a Josafat, bueno, tú no tienes ni que pelear, solo canta, pero canta, haz algo. Y el Señor le dice hoy a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Tus expectativas se han cumplido o estás en la misma bicicleta fija, pedaleando en el mismo lugar, sudándote, cansándote y no llegando a ninguna parte? Digo, ¿has logrado algo o solo trabajaste para pagar impuestos? ¿Has logrado algo con tu vida espiritual, con tu vida familiar? ¿Estás más cerca de tus hijos o siguen siendo unos fantasmas que no se dirigen y hay la misma desconexión que hace un año? ¿Estás empeorando porque el hijo va creciendo? ¿Tu matrimonio está mejor? ¿Tienes más diálogo o tienes menos? ¿Trasaste un plan, un rumbo en la vida? Hay solo tres rumbos que puedes tomar en la vida, yo los he visto. No porque sea un gran sociólogo ni un gran estudioso del comportamiento humano, pero soy muy observador, yo soy muy mirón, yo miro mucho el comportamiento de la gente. El andar por el mundo y el viajar me hace mirar mucho cómo la gente se comporta y veo cómo eso influye en sus vidas, sus ministerios. Y hay tres tipos de enfrentar la vida, tres tipos de encarar la manera de vivir. Una es una vida de reacción. Una vida de reacción es aquella gente que avanza, cambian conforme las circunstancias. Por ejemplo, se dedican a esto hasta que los echan del trabajo y entonces cambian de dirección porque lo echaron. Reaccionan a lo que les va pasando. ¿Soy claro o sí o no? Hay gente que tiene una vida de reacción. ¿Y por qué te mudaste de estado? Y porque de allá nos corrieron. ¿Y por qué saliste de la empresa? Porque nos despidieron. Lo cual ustedes dicen, bueno, todos pasamos por eso alguna vez. Pero mi pregunta es, ¿siempre vas a depender de agentes externos para lo que te pase? ¿Por qué te divorciaste? Me dejó de amar. Y tú no hiciste nada. No, no, yo no hice nada. Ella me dejó de amar. O él me abandonó. Y yo no digo que seas también culpable del abandono que has tenido. Pero digo, toda la vida vamos a estar a merced, reaccionar conforme nos pasa. Hay gente que me dan ganas de decirle, no esperes que la vida te pase. No esperes que las circunstancias te pasen por arriba para ver cómo reaccionas. Sino que si vas a reaccionar conforme las circunstancias, lo que vas a lograr es simplemente estar soltero porque nadie te viene a hablar. Sin trabajo porque nadie te ofrece un trabajo. Sin ministerio porque Dios no te lo regala de arriba. ¿Y cuándo vas a provocar algo en la vida? Algunos viven una vida de reacción por omisión porque no han elegido otra vida. Y entonces son lo que son hoy conforme la vida los va golpeando. La definición del diccionario de la Real Academia Española dice, Una vida de reacción se vive en el reino de las penumbras con esperanza, pero dependiendo siempre de los demás, de cosas externas para cambiar. Yo no puedo como pastor cambiar a nadie. Ni siquiera Dios te puede cambiar si no decides cambiar dentro de tu corazón. La vida de reacción es una vida de mediocridad. Esperando a ver qué nos pasa. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Y no sé, acá estoy. Hay gente que está ilegal porque la circunstancia de la vida no le permitió tener sus papeles en regla. ¿Cuál va a ser tu vida a partir de ahora? Dios te habla, dice, no está bien que estés así, quiero que vivas en libertad, con la frente en alto. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, voy a orar, que no me agarren. O vas a orar y vas a decir, Señor, dime qué tengo que hacer para arreglar mi situación. Tú me dirás, es que consulté con abogados y me dijeron, no se puede arreglar mi situación. Yo digo, cuando el hombre dice no se puede, ahí es cuando Dios recién está comenzando. Ahí es cuando Dios quiere comenzar. ¿Me están siguiendo, sí o no? No puedes esperar reaccionar. No puedes esperar reaccionar. ¿Saben qué dice la gente en los funerales? Me doy cuenta qué corta que es la vida. Mi pregunta es, ¿tuvo que morir alguien para darte cuenta que la vida es corta? ¿Qué corta que es la vida? Que son las frases que dicen todos los parientes al lado del ataúd. Pero qué corta que es la vida. ¿Qué ayer estaba vivo? ¿Qué increíble? ¿No? Esas filosofías de barrio. Pensar que tenía, despilfarraba vida. Sí, por eso se murió, porque la gastó toda. Dios no usa gente que reacciona a lo que pasa. No puedes vivir una vida de reacción porque esperando a ver qué pasa con las circunstancias, a ver qué va a traer mañana el clima. Yo no espero que va a traer el clima mañana. ¿Saben por qué? Porque mi papá era una persona, es una persona que toda la vida vivió de reacción. Mi papá compró un terreno en un barrio que luego eventualmente se transformó en una zona muy peligrosa. De asesinos, de delincuentes. Entrar al barrio donde todavía viven mis padres es como entrar en el Bronx, en Nueva York. Cuando vamos tenemos que ir así mirando para todos lados porque de repente hay pandillas, maras por todos lados. Una vez íbamos con el automóvil y literalmente alguien se nos paró así en el medio de la calle, sacó un arma y nos apuntó a la cabeza. Y yo recuerdo que la única reacción que tuve dije, satanás, y apreté más fuerte el acelerador. Lo que quería es que nos detuviéramos, robarnos el auto, pero yo iba con los dos niños atrás, teníamos dos niños. Y yo apreté el acelerador y cuando él vio que no iba a parar se tiró así. Y entonces alguien nos cruzó un automóvil. Toda una película de Fast Furious, Rápido y Furioso. ¿Para qué quiero hablar en inglés yo? Rápido y Furiousation. Pero en Buenos Aires. En nuestro barrio. Y Liliana, mi esposa, no me puede mirar diciendo, ay, qué barrio el tuyo, porque vivía a cuatro cuadras de donde yo vivía. Los dos salimos de esos barrios bajos. Y ahí vive su mamá y ahí vive mi papá. La mamá ahora se fue. Yo la mandaba lejos a medida que podía, pero ahora mis padres viven ahí. Y muchas veces le digo, papá, ¿por qué no te mudas? ¿Y a dónde nos vamos a mudar? A menos que alguien me ofrezca algo. Nadie le ofreció nada. Y si se ríen nerviosos es porque algo de eso tenemos todos. Esperando que Dios abra las puertas. Esperando que Dios cambie el clima. La segunda vida es la vida de conformismo. Oh, esta es peor. La vida de conformismo con la predisposición mental de vivir amoldándonos a la mediocridad. Gente que ya se conforma. Ahí llegó y de ahí no se mueve. ¿Cuántos? Prometo que no los enfocaremos en televisión. ¿Cuántos conocen gente que vive así, en una vida de conformidad mediocremente? Levanten la mano como señal. ¿Cuántos los conocen? Enfócalos rápido a todos. ¿Cuántos tenemos un pariente que a uno le caga? Y decir, reacciona. Ese ni siquiera tiene una vida de reacción. Se conformó. No está esperando que le cambie nada. Se conformó. Yo conozco gente que se conformó. Una vez alguien cercano a nosotros se casó. Se fue a abrir un apartamento pequeñito. Que no tiene ventanas. Horrible. Y yo para alentarlo. Porque ellos se disculpaban. Decían, bueno, es pequeño. Es pequeño. No tiene ventanas. Pero bueno, por lo menos nos casamos. Y yo para alentarlo le digo, miren, todo es casual. Todo es pasajero. No tienen que morirse acá. Y me dice, ah, no. ¿Nos van a echar? Le digo, no. Lo que intento decir es. No tienen que vivir en una casa sin ventanas por el resto de la vida. Ustedes pueden tomar esto como un escalón. Y entonces ella me dice, pero yo estoy muy cómoda acá. Aquí quiero criar a mis hijos y a mis nietos. Yo dije, tu abuela, quedate sin ventanas. Morita entre las cucarachas. ¿Por qué me pongo a darte fe? Una vida conforme, mediocre, chata. Lidiana se ríe porque los conoce. Chata. Y los que viven conforme, se amoldan a la conformidad, nunca reciben más asunción. Conozco iglesias así. ¿Cuántos conocen iglesias así? No levanten la mano. Iglesias que se conformaron. Porque el pastor ya tiene 300, 400 personas. Ya hay diezmos, hay buenas entradas. Él tiene un buen pasar. Sus vacaciones aseguradas. ¿Para qué seguir predicando? ¿Para qué comprometerse a seguir buscando almas si ya resolvió su vida? Y yo hablo con ellos a veces y les digo, no quieres salvar la ciudad. No quieres evangelizar, ir por el mundo. Sí. Porque hasta la forma de caminar es así. Como que dentro de unos meses ya le va a pedir permiso a un pie para mover el otro. Estás conforme. El Señor detesta el conformismo. Por eso cuando Él te da, cuando Él quiere subir a alguien a un nuevo nivel, Él dice, sal de tu tierra y tu parentela. Dios te mueve del lugar. Dios te moviliza. Saca las telarañas. Había, aquí tengo un pastor amigo muy cerca que una vez contó la experiencia en Argentina. Que él tenía una viejita que siempre pasaba y oraba. Señor, quita las telarañas de mi vida. Y el pastor dice, yo no sabía cuál era la metáfora ni por qué estaba orando, pero decía, Señor, quita sus telarañas, cualquiera sean. Y el otro día la viejita gritaba, quita las telarañas de mi vida, Señor, quita esas telarañas. Y el pastor dice, me tuve así semanas. Y la última noche de campaña, quita las telarañas de mi vida. Dije, Señor, quita las telarañas y mata la araña también esta noche. Yo voy a orar por los que quieren un cambio. Pero les voy a pedir un favor. Cuando se dirijan a nuestros pastores o a este servidor, cambien su manera de pedir oración. Porque hay una manera de pedir oración que me exaspera, que nos exaspera a los líderes. Yo puedo entender que estés necesitado, abrumado, cargado, y uno no va a venir feliz a pedir oración. Pero cuando veo los que se acercaban a Jesús, la mujer que tocó el manto y se abrió paso entre la multitud, Lázaro gritando, Bartimeo, perdón, Bartimeo gritando, ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Veo gente que rompe un techo para bajar a un amigo paralítico ante Jesús. Veo intencionalidad. No veo a nadie diciendo, ¡Ay, óreme! La lástima no mueve a Dios. Entonces cuando alguien pida oración, diga, Pastor, quiero, quiero por mí, sé que si ora, Dios lo va a hacer. Porque hay gente que si pudiera hablarme después de la oración, me diría, yo sabía que no iba a pasar nada. Porque ya está cerrada antes de pedir oración, o cerrado antes de pedir oración. Dios dice, rompe el conformismo de tu vida. ¿Cuántos quieren provocar la vida, provocar al Señor, provocar los sueños, carpendien, atrapar el día, atrapar el momento, atrapar el hoy? ¿Me oyen? ¿Cuántos quieren eso? Díganme, amén. El cementerio está lleno de personas con sueños que nunca cumplieron. Con personas que nunca lograron lo que se propusieron. Y eso no fue algo de Dios, eso fue que no tuvieron esta tercer vida que les quiero regalar. Una vida de intencionalidad. Ni de reacción, ni de conformismo, de intencionalidad. Tú vas a tener la vida que elijas vivir. La vida que decidas tener. El matrimonio solo se mantiene solo las primeras dos semanas. En la luna de miel y un poquito más. Porque lo que más los mantiene a lo mejor es el sexo. Pero luego tienes que tener un matrimonio intencionado si quieres que te vaya bien. Varón, tendrás que ser romántico, tendrás que decirle que la amas. Tendrás que sorprenderla con el desayuno por la mañana, con alguna flor. Y a veces hasta mentir y decir que su mamá te cae bien. Si no tienes un matrimonio intencionado, difícilmente tengas una vida feliz. Pastor, me estoy por divorciar. ¿Y qué has hecho para mantener unido lo que Dios unió? Si no tienes una buena salud, Dios te puede regalar sanidad. Pero luego tendrás que tener una salud intencionada. Si comes cualquier porquería, cualquier cosa, y tu desayuno, merienda, cena, es bacon, huevo en cantidad industrial, chorizo que te chorrea acá y te entra por la nariz. Te vas a morir. Yo te profetizo, te vas a morir. El profesor que interpreta a Robin Williams le dice, ¿sabe lo que intento decirle, muchachos? Que todos los que estamos en esta habitación nos moriremos, nos enfriaremos y seremos comida para gusanos. Aprovechen el día. Nosotros no seremos comida para gusanos, solo nuestro cuerpo nos iremos con el Señor. Pero aún así, somos responsables de la vida que tuvimos. Una vida intencionada significa, a ver, yo voy a provocar mi vida. El ministerio necesita intencionalidad. Dice la Biblia, corran de tal modo que lo tengas. Corre. Nunca dijo, quédate ahí, que Dios te va a dar el ministerio. Corre, esto es una carrera. Una maratón de resistencia. Yo vengo corriendo hace 25 años y nunca me he detenido porque es una vida intencional. ¿Qué más puedo hacer para Dios? ¿Qué más podemos hacer para invertir mi vida, mi tiempo para el Señor? No entiendo la mentalidad del que dice, yo ya di lo que tenía que dar, más no voy a hacer si no me lo pagan. Dios nunca usó a salariados o los que tienen mente de salario. Pueden pagarte o no. Eso no determina tu nivel de entrega. No sé cuál es tu cronograma en la vida, qué está primero. Pero obviamente donde esté tu corazón estará tu tesoro. Donde está tu tesoro estará tu corazón también. Del lado que lo pongas, tesoro y corazón van juntos. Y el Señor me dice que te diga lo que ese profesor dijo en la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Damas y caballeros, llévense en este mensaje a casa, este mensaje alentador. Un mensaje para que te sirva toda la semana. Te vas a morir. Eventualmente te vas a ir. Te vas a enfriar y tendrás un rostro helado y gente llorarán de alrededor de tu ataúd y algunos diremos algunas palabras en tu funeral. Eso es algo que compartimos todos. Todo el mundo se ha de morir. Los que vemos más viejos y los más jóvenes, todos nos iremos, estamos de paso. Pero ese no es el punto. Eso es algo que ya sabíamos, aunque lo querramos ignorar. El punto es, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? Jóvenes, ¿qué están haciendo? No puedes tener 17, 14, 20, 25 y pensar en Halo 3 ni en Mario Bros. Tienes que pensar algo más. No le dan ganas a veces de agarrar a su hijo y decirle, ¡reacciona, hijo! ¡Despierta! ¡Sanguango de Dios! ¡Animalito de la creación divina! ¡Despierta! Yo veo a veces a algunos jóvenes y le digo a Liliana, ¡a los 21 yo te estaba casado! ¡A los 20 tenía un proyecto de vida! ¡A los 19 estaba pidiendo un ministerio! Y hoy veo jóvenes de 33. ¡No sé qué Dios tiene para mí! ¡Los quiero! No sé qué pasa. No sé qué pasa. Háganlos reaccionar, saquenlos plasmas, desconectenlos, saquenlos iPod, los iPhone y los íconos y los ¡ay diabólicos que salgan! Desconectenlos y digan, ¡bienvenido a la vida real! ¡No te voy a mantener toda la vida! ¡Haz algo! ¡Provoca la vida! ¿Sí o no? ¡Provócala! ¡Aleluya! Y nosotros empezamos jóvenes, muy jovencitos. Les puedo mostrar un documental de nuestras vidas y ustedes dirán, ¡guau! Este hombre es eterno. Es nunca, nunca... ¿Desde cuándo hace que está vivo? Es que hemos hecho tanto para Dios. Y aún así, digo, ¿cuánto nos falta? Quiero tener una vida intencional. ¿Cuántos dicen, me revelo a terminar este año como lo comencé? Quiero dar un giro de 180 grados. ¿Cuántos quieren dar un giro? Levanten la mano como señal. Póngase de pie rápido, rápido. Los que dicen, quiero dar un giro de 180 grados, ahora mismo. Quiero cambiar. Si elijo ganar, yo sé que tengo media batalla ganada. Si elijo perder o no competir, tengo media batalla perdida. Elijan ganar, elijan hacer algo con su vida. Hombres maduros, los hombres grandes, les hablo a los adultos, a los que tienen 30, 40, 50, 60, no sabiendo qué van a hacer con sus vidas, no reconociendo que tienen hijos, no haciéndose cargo de los hijos que gestaron y trajeron a este mundo. El Señor me dice que te diga, haz algo con tu vida porque los años se te van a pasar por encima. Tener hijos no te hace padre. Tener hijos también pueden hacerlo los animales. Lo que te hace padre es la responsabilidad que tienes que tener. La responsabilidad de decir, a ver, a ver, que me caigan las monedas. Soy un tipo grande, ya no soy un galancito, soy un hombre. Mujeres, háganse cargo de la edad que Dios les dio. Dijo el sabio proverbista Arjona, no le quite años a su vida. No, agreguele vida a los años, que es mejor. Y dice la Biblia, alégrate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días en que digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe lo que está diciendo? La Biblia está diciendo, ahora que eres joven, trata de agregar sabiduría a tus años. Para que cuando seas viejo, mires hacia atrás y no tengas que arrepentirte y decir, no tengo nada feliz para recordar. Hasta donde pude, viví lo mejor. ¿Cuántos quieren dar lo mejor para Dios? Díganme amén. Mírenme, se los digo siempre en las noches de ADN, pero nunca se los digo a todos. Levanten la mano, manténganme en alto para hacer contacto conmigo, aunque sea espiritual. Da todo el dinero que puedas dar para el Señor. Aquí, a los pobres, a las misiones, al evangelismo, a donde sea. Dalo todo. Eso mide el grado de compromiso que tienes. Da todo el tiempo que puedas. Dalo todo. Dalo todo. Solo tienes una vida para servir a Dios. Solo una vida. No tendrás dos. Solo tienes una. Da todo lo que puedes para Dios y no te arrepentirás. Vas a mirar por tu hombro hacia atrás y te vas a sentir orgulloso de lo que le diste a Dios. Pero dalo todo. Hoy, hoy, Carpet Bien, atrapa el día, atrapa el momento, atrapa este instante. Vamos a orar. Aleluya. Pueden bajar la mano ahora. Cierren los ojos y vamos a orar. Aleluya. Los que están por primera vez, los que hoy están aquí quieren recibir a Cristo en el corazón. Los que dicen, no se me va a pasar ni un día más la vida. No se me va a pasar ni un día más desperdiciando la vida como la estoy desperdiciando. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero que entre en mi vida. Quiero hoy tener un cambio radical. Los que hace un tiempo aceptaron a Cristo y hoy se quieren reconciliar con Él. Yo quiero orar y quiero pedir por ustedes. Tengan a bien. El Espíritu Santo te dé el valor de salir de tu asiento y pasar aquí al frente. Quiero orar por los que hoy quieren recibir a Cristo en su corazón. Si trajiste un invitado, dile vamos. Este es nuestro momento. Este es el momento en que tenemos que pasar. Nunca es tarde para revertir la vida. Para divertirse. Para vivirla intensamente con cada átomo de vuestro ser. Nunca. Mi papá podría cambiar de casa con sus 80 años. Mi papá podría dar mucho más todavía. Pero le espera que algo le suceda. Ustedes están provocando hoy que algo le suceda. Y les va a suceder. Toda la iglesia repita conmigo esta oración. Los que están aquí delante y el resto de la congregación digan, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Cambia mis días. Cambia el resto de mi vida. Quiero marcar la diferencia. Quiero hacer algo importante con mi vida. Quiero dejar una huella en la vida. Quiero tener un sueño. Una visión que siga viva aun cuando yo me haya ido. Lo creo. Lo confieso. Amén. Y amén. Es la oración más maravillosa que jamás hayas hecho. Los felicito. Especialmente a los que hoy vinieron muy cansados. Están cansados en el cuerpo. Tienen cansada la mente y también tienen cansado el alma. Y hay una última batalla que no quieren luchar. Los que sienten que hay una batalla que dicen yo ya no puedo librarla porque hice todo lo posible pero esta próxima ya no puedo más. Los que tengan Biblia vayan conmigo al primer libro de Samuel el capítulo 30 y el versículo 1. Voy a hablarles de los hombres de David que pasan una de las peores crisis de sus vidas y posiblemente esta también sea una de las peores horas que también tuvo el rey David. De todas las que pasó esta pudo haber sido una de las peores horas. Esta es la historia dice el versículo 1 cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día los de Amalek habían invitado invadido perdón el Neger y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautiva a las mujeres y todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino que los habían llevado a seguir su camino o sea de rehenes. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que la ciudad estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar y David dice el versículo 6 se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo y todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas pero David más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Leyeron eso? Díganme Amén. Ahora dice el versículo 8 y David consultó a Jehová perseguiré a estos merodeadores ¿los podría alcanzar? Y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ahora présteme atención por favor. La historia no hay que explicarla demasiado. Todo ocurre en las ruinas de Ziklag allí David deja todo el campamento sus esposas sus mujeres los hijos esposas familias hijos de cada uno de los soldados y de pronto los soldados parten a una campaña militar y tienen victoria la Biblia narra en las crónicas que tuvieron victoria en toda esa campaña fue una batalla detrás de la otra y en todas tuvieron su botín en todas tuvieron victoria pero cuando regresan al sitio a la guarida descubren con horror de que Amalek los amalecitas habían asaltado el campamento de David y se habían llevado cautivo todo el ganado todas las mujeres las esposas de cada soldado inclusive las esposas del rey David y se habían llevado los hijos traten de imaginarse siendo actores de esta historia lo que los soldados sienten cuando regresan con David victorioso y llegan y el campo las ruinas de Ciclac están desoladas no hay mujeres recibiéndolos no hay aroma de comida caliente no hay niños jugando y todo ha sido devastado ellos todavía no saben si sus mujeres están vivas no saben si sus hijos están vivos y entonces el pueblo perdón los soldados hablan de apedrear a su rey pero David todavía tiene esa sensibilidad de saber a donde dirigirse en tiempos de crisis y comienza a orar y dice señor dime que tengo que hacer Jehová dime los voy a perseguir voy a encontrar a mis enemigos voy a capturar a los captores y el señor le dice si vas a capturarlos y vas a recuperar el botín tranquilo porque las mujeres de ustedes van a estar bien los hijos van a estar bien pero tienes que salir ya mismo así que David ahora tiene por un lado una alegría y por otro lado una tristeza porque Dios le dijo que si va a recuperar las familias pero los soldados están agotados dicen no más batallas acabamos de terminar una campaña de batallas no me pida que haga una milla extra porque no puedo como hace un líder para decirle a sus soldados que tienen que batallar una vez más y esta vez por la familia es fácil que un líder lleve a los soldados a batallar por la bandera pero batallar por su familia ustedes dicen eso es más fácil no lo es cuando tienes un ejército agotado me ha tocado estar con matrimonios que dicen pastor yo ya no tengo amor por mi esposa o esposas que me dicen yo ya a él no lo amo han pasado muchas cosas veo esa desesperanza en mucha de la gente que viene a esta iglesia y la veo en mucha gente en otras partes del mundo que va a nuestros congresos o a nuestras cruzadas gente que quiere adorar gente que quiere ser mejor pero que las batallas han sido tan duras que cuando el líder dice vamos a pelear dice no yo ya no puedo pelear más no sé cómo se las ingenia a David pero él tiene que redireccionar la ira que tienen sus soldados para transformar esa ira contra los enemigos y la Biblia dice que ellos no dice cómo salieron pero yo creo que corren van a caballo trepan en los carros y son una manada de hombres que pareciera que ni un tsunami los pudiera detener pero llegan a un torrente la Biblia la Biblia describe en una versión como un arroyo pero la mayoría de las versiones dice que era un torrente o sea era un arroyo que posiblemente tenía unos rápidos más allá adelante que eran imposibles de cruzar si no tenían un bote así que cuando llegan a ese torrente del otro lado del arroyo del torrente está la familia capturada del otro lado de ese último arroyo es como si yo estuviera de este lado de la fuente y del otro lado está mi familia y los 600 hombres llegan ahí y la Biblia dice que 200 no pudieron cruzar ¿cómo se entiende que 400 cruzan y 200 no pudieron cruzar? ¿qué puede desesperanzar a alguien tanto que no quiera pelear por su propia sangre? ¿creen que esto es ficción? los he visto a lo largo y a lo ancho de toda América de Europa de Asia de África de Oceanía hombres y mujeres que ya no pelean por evangelizar a nadie no pelean cuando llegaban a la iglesia eran tierra fértil querían sembrar semillas en todos lados decían quiero predicar aprovecho cada momento de la iglesia para traer un invitado pero hay un momento que se volvieron áridos hay un momento que perdieron el deseo de evangelizar de predicar y no los estoy culpando las batallas perdidas que arrojan al costado del arroyo o del torrente de Besor las batallas que has peleado una y otra vez te hacen que caigas agotado sin fuerza y no puedes reunir la energía para una batalla más alguien no se siente identificado con esto visite un hospital hable con los que están en la sala de espera de un hospital y vean esas mamás que tienen internado un niño hace 8 meses desde que nació vean lo que ve ese niño lleno de cañitos de tubitos lleno de oxígeno y la mamá sin salir de ahí sin vida sin poder tener sus propios sueños sin poder planificar nada vean lo que sienten las personas que tienen a un pariente en estado vegetativo que es un vegetal que está allí lo ve respirar pero no responde no sabe si lo oye no sabe si está vivo si está muerto si no está los médicos dicen solo respira por la máquina no sabemos si su cerebro está bien y ahí está y pasan meses donde uno puede hablarle a esa gente decirle ¡Ey! Dios tiene la victoria no me hables de victoria ya no quiero pelear ya no quiero continuar más y se quedan de este lado del arroyo porque no pueden luchar una batalla más porque están hartos porque están cansados ¿cuántos me siguen hasta ahí? díganme amén esas batallas que decimos ya no puedo ahora no es solo una batalla de algo que la vida te libra sino que a veces un pecado nos deja al costado del arroyo hay gente que comete actos equívocos se equivoca comete un error garrafal cualquiera sea el pecado y entonces se siente muy pecador que cree que la sangre de Cristo no podrá perdonarlo esta vez porque cree que pasó todos los límites y pecar es malo pero peor es quedarse al arroyo al costado del arroyo diciendo Dios no tiene más perdón para mí Dios no tiene más unción para mí y se quedan a un costado yo los he visto gente con talento gente con dones que Dios podría usar tremendamente y yo quisiera a veces decirle oigan confíen en Dios porque yo soy peor que tú yo tengo tantos errores como tú nada más que yo creo en Dios y yo sé que él es fiel y poderoso es que no es que Dios se agotó conmigo y hay gente que se queda de este lado y no pelea por lo que ama no pelea por lo suyo no pelea por sus hijos no pelea por su esposo no pelea por su esposa y dice no es que ya no tiene solución mi mujer es un demonio con falda con perdón del demonio pero dicen sabe que no puedo cambiarla he hecho todo lo posible y ya lo que hago es indiferencia la ignoro no la quiero escuchar más o al revés lo ignoro y yo como pastor le digo no la vila dice serás salvo tú y toda tu casa aférrate a esa promesa y usted me dice si yo ya me aferré pero hace 14 años y ya viví 13 navidades con un borracho ahí que me maltrata que me denigra como mujer como persona como sierva no me diga ay tómese de la promesa hasta cuando hasta que sea anciana y yo te entiendo en un punto te entiendo en un punto puedo entender a David cuando 200 hombres dicen no vamos a recuperar nuestras mujeres veo a David diciendo son sus hijos no les importa vamos es el último esfuerzo crucemos el arroyo miren 400 hombres si pudieron cruzarlo y pelearon las batallas juntamente con ustedes no es imposible pero 200 dicen no puedo no podemos hasta aquí llegamos no los culpen no se rían no los vean como holgazanes como sabandijas porque no lo son están como algunos que hoy llegaron a la iglesia diciendo yo peleé todas las batallas posibles pero no puedo seguir adelante la biblia dice y David siguió adelante con 400 porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el arroyo de Besor esta iglesia tiene ese tipo de gente la fatiga los consume ayer marchaban resueltos hay gente aquí que dice si usted me conociera pastor el líder que yo era la fuerza que yo tenía y que te pasó el desaliento de las continuas derrotas te dejan exhaustos y dice no puedo más no puedo más no puedo más pero yo tengo una palabra para la gente que hoy no puede más porque David cuando ellos le dicen no pueden más él no él no detiene la misión no dicen bueno si no vamos todos no va nadie David sí quería sus mujeres sí quería sus hijos así que habría de seguir con 400 y si no hubiesen sido 200 los que se quedaron y si hubiesen quedado 390 percibo que David hubiese ido con su uno porque él tiene una misión él sabe que detrás del arroyo Dios dijo vas a recuperar tu familia si te atreves a pelear la última batalla si sacas la fuerza de donde no las tiene Dios me dice yo te prometo esta última batalla marcará la diferencia y vas a ser bendecido y te voy a prosperar y voy a darte lo que creías que no te daba voy a abrir puertas que parecían que estaban cerradas ¿cuánto lo creen? díganme amén ahora la iglesia tiene que tomar una decisión ¿qué hacemos con la gente que no puede seguir? le digo cobarde holgazán olvido que él es un soldado olvido que solo es un soldado que necesita estar a la orilla del lago o del arroyo o entiendo de que hay lugar para unos y hay lugar para otros unos tienen recompensas de los que van a la misión otros tienen recompensas de los que se quedan a descansar pero todos fuimos soldados todos fuimos soldados y todos somos soldados eso no lo olvida David lo único que puede hacer que un soldado deje de ser soldado es la cobardía pero nadie me asegura que se quedaron a la orilla del río por cobardía esos hombres pelearon decenas de batallas son los 600 de David oigan son los 600 hombres que pelean y ganan batallas no podemos llamarlos cobardes porque están cansados a mi el infierno no me puede llamar cobarde el diablo no me puede decir cobarde porque falle en una o dos batallas porque he peleado muchas por Jehová pasaré en alguna me levantaré en otra pasaré en esta me levantaré en la otra pero fuiste y serás soldado cuanto lo creen díganme amén fuimos soldados y lo somos y la vida se pelea como un soldado se pelea militarmente y si tú haces un reconto de la vida no puedes decir toda la vida viví sin empleo hay un momento que estabas bien financieramente o no o que por lo menos sobrevivías o que por lo menos podías pagar lo necesario pero tenemos la costumbre de ver una parte de la verdad y decimos a mi siempre me va mal eso no es verdad siempre no te fue mal yo siempre tuve mala suerte en el amor miras con quien me casé nunca fuiste feliz ni un poquito porque para casarte con él cieguita no eras o cieguito algo sentiste pero fue muy cortito pero eso cortito fue un momento de amor después por alguna razón culpa de los dos culpa de uno algo se arruinó en el camino bienvenido a la vida real pero no puede decir a mi siempre me va mal y olvidamos las batallas ganadas Dios le dijo a Israel no olviden que yo lo saqué de la esclavitud coloquen una piedra al lado del Jordán para que nunca olviden de donde yo lo saqué porque tenemos la memoria frágil si pudiéramos ver lo que Dios hizo en el pasado por nosotros como si fuera hoy no dudaríamos de lo que él va a hacer en el futuro nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado porque creemos que lo pasado bueno pero yo estaba en otro momento tú estabas en otro momento Dios está en el mismo momento Dios no cambia es que yo era más espiritual y el soldado es soldado siempre el hijo es hijo siempre o sea yo soy un padre bueno cuando mi hijo se porta bien no, siempre soy un padre bueno se porta mal lo disciplino eso me hace un padre malo no el padre nunca cambia el general de generales nunca cambia el que cambia fuiste tú es que yo ya no escucho la voz de Dios como antes Dios no se alejó adivina quién fue el que se movió pero Dios siempre está en el mismo lugar su gracia no cambia su poder no cambia ¿me siguen hasta ahí sí o no? entonces Dios dice yo necesito que pelees la última batalla que des batalla el último round que subas al ring y pelees pero pastor yo peleé por los mismos años bueno de eso se trata ya sabes cómo pelear ya sabes a qué te enfrentas pero pelea una batalla más una batalla te falta la última la mejor todavía no compusiste tu mejor canción todavía no escribiste tu mejor poema la última batalla aún así 200 se quedan de este lado y David entonces va a capturar a recuperar perdón sus esposas los rehenes y dice lo siguiente que me parece este por supuesto fascinante dice la Biblia el versículo 19 o versículo 18 y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna no habla si liberó la suegra creo que dijo a los amalecitas quédensela yo estuve investigando y parece que la suegra o soldado dijeron esas se las dejamos de botín y tomó David todas las ovejas y el ganado mayor trayéndolo todo delante y decían este es el botín de David y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David a los cuales a los cuales habían hecho quedado en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba y cuando David llegó a la gente le saludó con paz entonces todos los malos y perversos que habían ido con David respondieron porque no fueron con nosotros no le daremos el botín que hemos quitado sino que cada uno se agarre su mujer y se mande mudar dice mi versión y David dijo no hagas eso de lo que nos ha dado Jehová quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros y que nos escuchará en este caso porque conforme a la parte del que descienda la batalla así ha de ser del que queda con el bagaje les tocará parte igual y desde aquel día esto fue hasta ley y ordenanza en Israel hasta hoy ahora David parte con sus 400 hombres recuperan todo el botín traen las mujeres pero en los últimos minutos de este mensaje sean parte de la historia les hablan las mujeres estabas un día haciendo la comida para tu esposo que venía de la guerra y vienen los enemigos imagínense los enemigos con la cara que quieran japoneses alemanes argentinos alguien que te haya dejado fuera tu equipo en el mundial vienen los enemigos te raptan te aferras a tus hijos te arrastran no dice que fueron violadas las mujeres pero si creo que maltratadas y de pronto tú que eres la mamá la sacerdote del hogar sacerdotisa del hogar te arrastran te arrancan de tu hogar y te llevan de rehén a una selva inhóspita o a un cerro muy escondido y tú dices no hay problema porque mi marido trabaja para David y David es alguien que cuando era muchachito venció un gigante así que no se va no se va a amedrentar por esto nos van a rescatar imagino la película ¿no? viene a los Hollywood maldito él me rescatará él no vendrá maldita sea sí él vendrá y los matará a ustedes ya cálsenla imagina una historia así y de pronto pasan no sé 48 horas 72 horas y se siente tú que eres la dama capturada la rehén sientes el estruendo de los caballos los muchachos buenos vienen al rescate sales y reconoces los uniformes militares tú has lavado ese uniforme y lo has planchado más de una vez que no hay duda esos son los compañeros de tu esposo tu esposo está allí cuando todos los enemigos los amalecitas son dispersados y las mujeres las 400 mujeres o las 400 y tantas mujeres más los niños son rescatados tú preguntas ¿y mi marido? ¡amor! ¡Roberto! el soldado dice vamos a casa no, no, no yo quiero que me lleven mi marido y el soldado te dice tu marido está con otros 199 gansos descansando del otro lado del arroyo ¿qué sientes? pero como David les ordenó quedarse no, no querían no querían cruzar el arroyito tenían miedo que se le mojara las sandalias 400 vinimos pero tu marido no está entre nosotros y tú ves como otras mujeres abrazan a su esposo en cámara lenta mi amor y él dice sabía que no me fallarías oh mi amor sabía que vendrías y tú dices seguro que no está mi marido está allá descansando te dice otro soldado no preguntes más por él y avergonzada resentida vuelves a casa ahora les hablo a los varones tú eres de los que fueron a la partida eres parte de los que fueron a capturar otra vez a los que se habían llevado eres parte del pelotón de rescate y fuimos y los 400 pusimos en riesgo otra vez la vida las piernas no nos daban más no teníamos más fuerza de nada pero el ver a nuestras mujeres allí y nuestros niños de regreso en casa nos dio fuerza de donde no teníamos y entonces casi perdemos la vida y recuperamos a mi esposa y también la esposa de Cristóbal que Cristóbal no quiso venir así que la orden de Adidas tomen todas las mujeres nadie diga donde está mi esposa mujeres que hayan que sean nuestras se las llevan así que tomas niños tomas mujeres después habrá tiempo para decir quien le pertenece a quien y cuando rescata a las 400 mujeres nosotros que fuimos los 200 que fuimos salimos del monte y allá descansando al arroyo hay 200 vagos tirados así jugando al póker alguien refrescando hace así los piecitos alguien con un patito de hule ¿qué sientes? tú dices esas sanguijuelas no merecen vivir que se agarren sus mujeres que se agarren sus hijos pero que no toquen el botín y si ustedes estuvieran allí y si yo estaría ahí diría muy bien que se agarre a su mujer y se mande mudar por cobarde porque estoy cansado que se basa ¿estás cansado? ¿estás cansadito y de los piecitos hinchados mi amor? ¿qué tenés casito? da bronca pero David pero David David tiene el corazón de Dios David es un hombre conforme al corazón nunca se lo olviden conforme al corazón de Dios y David no puede olvidar las batallas de esos 200 que también muchas veces dieron la vida y que nadie los debe juzgar por estar cansados ¿saben lo que dice David? David da una orden que es imposible de discutir a tal punto que su orden se sentó como juriprudencia militar la Biblia dice y hasta el día de hoy se hace así los que se quedan participan del botín como los que van a partir de ahí David inventó una ley militar David no escucha a sus hombres y dice no, 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 no los que se quedan a cuidar el bagaje tienen que compartir el botín con los que fueron insisto nadie los puso a cuidar el bagaje no fue por eso que se quedaron pero David dice no importa ya que se quedaron vean el lado positivo cuidaron el bagaje así que también tienen derecho al botín y esos soldados que estaban cansados se sintieron honrados por un rey que los dignificó porque todos los que van a la batalla y tienen fuerzas para una guerra más y los que se quedan y están cansados hoy todos todos fuimos soldados todos libramos muchas batallas hay de los que caerán hoy hay de los que caerán mañana les dije una vez como pastor no dejaré a nadie atrás los cargaremos y los llevaremos a casa puede que tengas que salir del liderazgo puede que alguna vez no puedas portar un arma y un escudo pero nadie jamás ni yo ni Dios te degradaremos como soldado porque valoramos todas las batallas que has vivido todas las que has peleado y las que si has ganado y eso cuenta y eso cuenta aleluya porque yo les dije lo que sintieron las mujeres rescatadas y lo que sintieron los rescatadores pero por último les dejé para el final lo que sintieron los que se quedaron estás al costado del arroyo diciendo es una tontería van a fracasar no lo van a lograr si 600 no pudimos 400 no van a lograrlo y cuando ya te pones al costado de la de la de la vera del camino diciendo soy un fracaso simplemente me voy a dejar morir de pronto ves que viene tu general y ves a tus compañeros y ves tus esposas y ves a tus hijos y ves que Dios peleó la batalla por ti esa que no podías pelear Dios la peleó por ti esa última batalla que no podías dar Dios la peleó por ti óigame hay gente aquí que no puede orar porque dice cuando me pongo a orar me duermo me dueren las piernas me dan ganas de orinar me distraigo ¿será que Dios me dejó fuera? tengo una palabra esa última oración el Espíritu Santo la hizo por ti el Espíritu Santo oró por ti porque sabías que no podías orar y dijo padre no abandones a tu hija mira las batallas pasadas aleluya mira mira ella ha peleado pero no tiene fuerza gloria ¿cuánto lo creen? dígame amén